Bueno pues ya nos vamos casi 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 queda muy poquito Mañana martes faltará justo una semana para marcharnos hacia el Rocío La hermandad del Rocío de Chiviona que partirá un año más con esos rocieros chivioneros Para presentarse ante la banca Paloma el viernes por la tarde Bueno pues hay mañana una reunión mañana martes una reunión importante Mañana día 7 de mayo y estamos con el prioste de la hermandad Paco Sánchez Paco buenos días Buenos días Juan Carlos Bueno ya llega los nervios el momento de la salida y hay que prepararlo todo ¿no? Pues si ya llega como dice la sevillana el bendito mes de mayo Ahí va Bueno mañana que tenemos cabildo de salida de la romería a las 9 de la noche en la casa de hermandad ¿no? Pues si mañana 7 de mayo tenemos lo que es el cabildo de salida de al Rocío Que viene a ser un poco donde ponemos sobre la mesa lo que se presenta en esta romería 2024 Tanto como de horario, de culto, de tema de nueva información, tema basura, tema del parque nacional de Doñana Toda la información que conlleva la romería 2024 Deben de ir todos los que van a atravesar el Coto, los que van a hacer el camino ¿verdad? Pues si, más que nada por el tema también de la seguridad Como sabemos al atravesar el parque nos quedamos un poco incomunicados Entonces lo que es la 112 tiene varios puestos que también es donde comunicamos Hacia donde se tienen que dirigir, como se tienen que dirigir Y ponemos un poco todo en orden Se entrega también la autorización de los vehículos y charreres ¿no? Se entrega también lo que son las autorizaciones para transitar el parque Y también es para terminar el tema de los cobros Porque hay algunos que a lo mejor no lo han pagado Hay otras personas que sí Mañana es el día de ponernos al día Y para lo que es la recogida de la credencial de la barcaza Ajá Que eso te iba a decir Esa credencial para los que van fuera de los vehículos Claro, tienen que pagar ¿no? Sí, solo en el vehículo cuando cruzas la barcaza Lo único que te entra con el vehículo es el conductor Las demás personas por seguridad deben de bajarse y hacerlo a pie Y coger su base, su credencial del cruce de la barcaza ¿Han cambiado los precios Paco o igual sigue? Pues si te digo la verdad Juan Carlos, creo que no Ajá, vale Yo que sigue 5 es 5 ¿no? Sí, eso es ¿Qué te iba a decir? El tema de los terrenos Ya sabemos que la hermandad Una vez que llega el rocío Pues va a ser lo mismo que el año pasado El sin pecado se queda en la casa del hermano mayor, ¿verdad? Pues sí, desde el año pasado venimos Vamos, venimos haciéndolo El año en el que el sin pecado se queda en lo que es la casa Porque como sabéis en el terreno ya Cada vez había menos afluencia Pero la hermandad ha puesto para lo que es el que eso también lo quería decir Para lo que es el viaje de la presentación Que Arango, como todos los años, colabora con la hermandad y lo organiza Sí La hermandad ha puesto allí una carpa para lo que es el almuerzo y tal Pero tras terminar la presentación Vamos, la carreta echará en la calle a Joli 55 Que es donde sale el mayor Entonces desde ahí sale para la presentación Y regresa de la presentación Donde después habrá alguna copita Sí, sí, Arango nos comunicaba el otro día en esa entrevista Que el viaje del viernes, este año se va a salir un poquito más tarde No va a haber parada para desayuno Porque se va a salir a las 9 de la mañana Que es una hora que ya todos podemos ir desayunados Y que la reserva del teléfono al que podéis llamar para el viernes Ir con la hermandad de Chipiona El 689-290-337 Y también hay otro teléfono que es el 622-184-157 Iba muy bien la cosa de personas que estaban ya inscritas para el autobús Lo digo para que no lo dejéis para última hora Hoy que es lunes tenéis tiempo Y reservar plaza porque cuando se llene el segundo autobús Porque el primero estaba ya prácticamente lleno Pues tenéis que daros prisa para no quedaros sin ese viaje Y me decía Arango eso, Paco, precisamente Que el almuerzo se va a hacer allí Los que vayan con el almuerzo incluido En ese viaje se va a hacer allí en los terrenos Pero que después a la vuelta Cuando el sinpecado regrese a la casa del hermano mayor Allí es donde Arango va a repartir también los montaditos Ya no se regresa a los terrenos Eso es así, ¿verdad? Pues sí, es así Estupendo Bueno, pues nada, a las 9 de la noche mañana En la calle Castillo En la calle Castillo, número 35 En la Casa Hermandad del Rossi Eso es que va a ser una cosa rapidita Porque más o menos, bueno, pues todos los que van al camino Ya saben las normas Que son muy claras Pero bueno, aún así hay que insistir Y si hay alguna novedad Ya también la explicaré La explicaréis mañana, ¿no? Pues sí, en el cabildo es donde nosotros Tenemos que comentar Como te dije antes Las nuevas Las novedades que hay este año En el camino, claro Las novedades que hay este rocio 2024 Pues muy bien Pues nada Paco Estaremos en contacto en estos días Con el hermano mayor Que tenemos pendiente de una entrevista Para ya aclararlo todo Porque también sabemos que Vosotros habéis viajado al Coto Y habéis hecho gestiones dentro del Coto Para la acampada, ¿no? Sí, el otro día estuvimos en el Coto Hemos tenido también varias reuniones Que se tienen previamente A lo que es la realización de la romería Que ya digamos que está todo atado Algunas reuniones nos quedan Pero ya más o menos está atado todo Vale, pues ya nos contará el hermano mayor Y lo dicho, lo que decimos siempre Que esto de una hermandad Lleva muchísimo trabajo El otro día estábamos viendo también El día festivo, el 1 de mayo Como estabais limpiando la carreta De sin pecado En fin, que faena Pues sí Ay, ¿verdad, Paco? Siempre agradecí a los hermanos Que colaboran con la hermandad Porque muchas veces, ¿verdad? Que se agradece Bueno, pues muchas gracias por atendernos Y estamos en contacto ya en esta semana Porque ya estamos a puntito, puntito De empezar a cargar los tiestos En las carriolas, en los tractores Cada uno donde vaya Los coches, en los todoterrenos Y a salir para Rocío Que nos acompañe el tiempo Que eso también será importante Paco Bueno, nosotros Yo siempre lo digo Nosotros, yo veo Tenemos que seguir para adelante Nosotros tenemos miedo al agua Verdad que sí Verdad que sí Bueno Si te importan las temperaturas Pues muchísimo mejor Mejor, claro que sí Pues nada Nos vemos pronto Y lo dicho Enhorabuena siempre Por ese gran trabajo que haces, Paco Mira, nada Muchísimas gracias a vosotros Como siempre, Juan Carlos Por estar ahí Nos vemos Un abrazo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video.